Muchas gracias, señor Presidente. Yo quisiera más bien acercarme a la discusión que nos ocupa desde, digamos, desde otro ángulo que me es más cercano. Bueno, todos sabemos que no por gracia divina, sino como un resultado histórico de las luchas y acuerdos políticos, nuestro país cuenta con un Estado social de derecho. No es el Estado mínimo que quisieron en otro momento los liberales, ni el que han querido desde hace algunas décadas los neoliberales. Tenemos aún hoy un Estado con un peso muy importante en servicios básicos de salud y educación, con responsabilidades importantes en materia de infraestructura, economía y finanzas. Un Estado que tiene a su cargo la conservación y el manejo de los parques nacionales y de otras áreas protegidas. Que participa de la promoción de la cultura en el Sistema Nacional de Protección, participa en el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Que regula y media en materia de derechos laborales, entre muchas otras actividades estratégicas para nuestra población y nuestro desarrollo. Este Estado social de derecho ha sido parte de la construcción de nuestra democracia, de la estabilidad de la estabilidad de nuestro sistema político y responsable de que nuestra sociedad no sea tan polarizada socialmente como las de los países vecinos. La disputa sobre la forma y el tipo de Estado sigue marcada por las tensiones entre quienes defienden la lógica de la acumulación de riquezas y quienes defendemos el trabajo, la producción y la distribución de la riqueza para construir una sociedad justa y más equitativa. En este sentido, el debate sobre el presupuesto no es un fin en sí mismo. Hoy hablar del presupuesto es hablar sobre la sangre de nuestro Estado, sobre el tipo de Estado y el tipo de sociedad que queremos construir. Satanizar el déficit, estigmatizar a las y los trabajadores públicos como supuestamente ineficientes, la descalificación de derechos laborales como supuestos privilegios, la señalización de los salarios como los grandes disparadores del gasto y los supuestos causantes del déficit, son caminos que no conducen a nada productivo y solo pueden dar pie a cosas como la que hemos visto en una parte del trámite que ha seguido este presupuesto. Y ha sido, para desgracia nuestra, una competencia por los recortes indiscriminados. En este informe de mayoría se recorta lo público y se defiende lo privado. De las 33 transferencias afectadas por recortes, 31 de ellas son recortadas a entes públicos o estatales. Solo dos transferencias a privados fueron afectadas. Estas dos transferencias recortadas son, una, la transferencia de la contribución estatal a los partidos políticos, que fue realizada a solicitud de nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, y la segunda, la transferencia al Centro de Cuido Infantil del Tribunal. Las demás transferencias recortadas son dirigidas a entes públicos. Al tiempo que los recortes se recargaron sobre las transferencias a entes estatales, no se recortó ni un colón a la transferencia a entes privados como Cinde o a las iglesias, a la Iglesia Católica. La redistribución del recorte que hizo el Poder Ejecutivo tras su negociación con el PUSC hace que la mayor parte del recorte recaiga sobre las transferencias. Alcanza esto un monto de 33 mil millones de colones. Si se considera que el recorte de gastos directos incluidos en el dictamen de mayoría alcanza los 97 mil millones, observamos que una tercera parte del recorte recae sobre las transferencias, muchas de ellas dirigidas a importantes programas sociales. FONAVE, CONAPAN, Comisión de Riesgos y Atención de Emergencias y CODER, Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Juntas de Educación, etc. Las transferencias más afectadas son las de las Juntas de Educación. Se recortó la totalidad de los recursos de dos transferencias a esas Juntas. Necesitamos entonces hablar del fondo de nuestros problemas si es que queremos realmente solucionarlos. El déficit fiscal no es solo un asunto del gasto. Tiene que ver también con la insuficiencia de los ingresos. Tenemos una tasa impositiva muy baja en comparación con la de otros países. Esa tasa ha estado estancada alrededor del 13% del PIB, según lo indica la Contraloría General de la República en su informe técnico sobre el presupuesto. Si realmente queremos fortalecer las finanzas públicas, tenemos que aumentar los ingresos tributarios, principalmente haciendo que paguen más quienes más tienen. Tenemos también una estructura tributaria regresiva, en la que la contribución a las finanzas públicas recae sobre todo en los impuestos indirectos que todos pagamos. Hay sectores de nuestra economía, como es el caso del sector financiero, que gozan de grandes privilegios fiscales. Y otros que se ven beneficiados por exoneraciones, que para el 2013 equivalieron aproximadamente a 1.7 billones de colones y a un 5.8% del PIB. Si realmente queremos fortalecer y sanear las finanzas públicas, tendríamos que acabar con los privilegios fiscales de grupos poderosos. El incumplimiento tributario, entiéndase evasión más elusión, es, según el Ministerio de Hacienda, ha estimado que ese incumplimiento, sólo en los dos impuestos más fuertes de nuestra estructura tributaria, el de ventas y el de renta, llega a un monto equivalente al 7.75% del PIB en el 2012. Es decir, el incumplimiento es mayor que el déficit fiscal como porcentaje del PIB. Según este mismo estudio, efectivamente son fundamentalmente las personas jurídicas, no son las personas asalariadas, sino las personas físicas con actividades lucrativas, quienes evaden el pago. A partir del punto anterior nos damos cuenta de que el debilitamiento de las finanzas públicas tiene mucho que ver con sectores poderosos que contribuyen poco en relación de la estructura tributaria regresiva y sectores que incumplen mucho en el pago de los impuestos. Según datos de la Contraloría General de la República, del 2010 al 2014 han estado financiados los presupuestos de la República entre un 55% y un 59% con ingresos corrientes, y entre un 41% y un 45% con deuda interna. Es decir, que nosotros, aquí se ha generado la necesidad de que sea por medio del endeudamiento que se cubra el faltante. Lo cierto es que casi la mitad de nuestro presupuesto se financia con el endeudamiento. Esta es una de las grandes y vergonzosas herencias de quienes nos han gobernado en las últimas décadas. No nos dejaron únicamente un estado debilitado, nos dejaron también un estado endeudado. Un estado que, como lo hemos dicho, le cobra mucho en impuestos a los que menos tiene y poco a los que más tienen. Pero me interesa un asunto en particular. ¿Alguien gana con el endeudamiento público? Preguntémonos. El endeudamiento resulta una oportunidad de negocio para quienes tienen capacidad de invertir en títulos valores, en los bonos del Estado, que, como todos sabemos, no son ni los ni las trabajadoras asalariadas. No son los trabajadores de las piñeras ni de los centros de llamadas. ¿Quiénes son los acreedores de la deuda interna? Según datos del Banco Central, entre un 35 y un 40% de esos 7.000.000 millones de colones se ha financiado con títulos adquiridos por el sector privado. Entiéndase bancos privados, financieras y otras personas físicas y jurídicas cuya identidad nos es vedada por el secreto bancario. Es decir, que con esto del déficit se ha creado una ventana de oportunidad de negocios muy atractiva para el capital financiero especulativo, que seguramente estará obteniendo jugosas ganancias siendo acreedores de la deuda del gobierno central. Y aquí, hablando el otro día con un amigo economista, me decía, atención, entre una relación perversa que puede existir entre los tenedores de esa deuda y los calificadores de riesgo de nuestro país. Porque obviamente a quien tiene un bono, entre más bajo se nos califique, más ganará. Entonces me pregunto, ¿no serán esos mismos acreedores parte de los sectores que más tienen y que menos pagan en impuestos en razón de nuestra estructura tributaria regresiva y de los privilegios fiscales y del incumplimiento tributario? Dejo planteada la pregunta, pero quiero dejar sentada esta realidad, que la insuficiencia de recursos provenientes de ingresos tributarios conlleva la necesidad de un endeudamiento y ello constituye una oportunidad para la especulación del sector financiero. En ese sentido, ¿tendrán interés esos actores del capital financiero que lucran con la deuda pública de que se resuelva el déficit fiscal? ¿Tendrán interés de que se aprueben nuevos impuestos que graben a quienes más tienen? Realmente creo que la respuesta es no. Durante el debate sobre el presupuesto en la Comisión de Haciendarios se ha dado un ataque feroz contra el empleo público tratando de responsabilizar lo del déficit y de su crecimiento. Cabe tener presente algunos datos. Según los datos de la Contraloría, el rubro de remuneraciones crece un 10% respecto al presupuesto del 2014. Y el peso de ese rubro en el total del proyecto del presupuesto del 2015 más bien disminuye respecto al del 2014, pasando de un 31% a un 29% del total. Más allá del obvio crecimiento nominal, y si bien el crecimiento es superior a la inflación, no son las remuneraciones las que más contribuyen al crecimiento del presupuesto. Como ya lo indiqué, es el servicio de la deuda el que más contribuye a ello. Aún más, según lo señala la Contraloría General, la tasa de variación de las remuneraciones para el 2015 es de un 10% respecto al 2014. Más baja aún que la registrada en el 2014 respecto al año anterior, que fue del 14.7. ¿Por qué entonces esta nueva remetida contra el empleo público en el marco de la discusión del presupuesto? En el sector público se ubica aproximadamente el 15% de la población ocupada del país. El otro 85% está en el sector privado. En el Frente Amplio defenderemos los derechos laborales y la dignificación del empleo, tanto en el sector público como en el privado. No aceptamos de ninguna manera que se pretenda ser responsables a las personas trabajadoras en el sector público de los problemas de las finanzas públicas. Ciertamente creemos que hay cosas que revisar en los regímenes salariales. Pero esa revisión debe empezar por los altos salarios de los altos mandos de las instituciones y no con recortes generalizados y mecánicos. Esa revisión debe hacerse caso por caso y con los estudios técnicos correspondientes. Debilitar el empleo público es un objetivo más de la remetida neoliberal contra el Estado Social de Derecho. En un informe del Fondo Monetario Internacional para Costa Rica ha presentado hace un año y titulado Opciones para Racionalizar el Gasto del Gobierno Central, se plantean justamente medidas como las que algunos han promovido durante la discusión del presupuesto. Dos puntos y abro comillas. Fijar sueldos básicos a niveles comparables a los del sector privado. Reducir las anualidades a un máximo del 0.8 por año de antigüedad. Eliminar progresivamente las bonificaciones. Limitar el crecimiento del empleo público. Limitar las negociaciones anuales de los salarios en lugar de no establecer las negociaciones anuales de los salarios en lugar de las semestrales y restablecer la tributación del salario escolar. Debemos estar alerta frente a esta receta del Fondo Monetario Internacional. Debemos de saber que lo más importante y por lo que he traído a cuento este informe del Fondo es que si se aplicaran todas las medidas contenidas en su receta de forma gradual del 2014 al 2016 el ahorro máximo al que se llegaría en ese último año sería equivalente únicamente a un 1.43% del PIB. Es decir, a un 0.95% en el sector de educación y a un 0.49% en el resto del gobierno central. Por lo tanto, no es en el empleo público donde está el gran problema del déficit y no es atacándolo como se resolverá. Debilitarlo es debilitar nuestro Estado. Con esto voy a terminar. Tengo aquí un informe sobre los recortes que se han hecho. ¿Cuál es el Estado que estamos persiguiendo? Un Estado en donde las bandas municipales por el recorte que se le plantea hacer a cultura ya no podrán ir de gira a las provincias. Es una concepción de minimizar y debilitar lo que nos ha enorgullecido a los ticos. Es un recorte que le negará la posibilidad al Ministerio de Cultura de hacer producciones artístico-musicales. Es que nuestros jóvenes consideramos que no tienen derecho a ser violinistas. Solo los jóvenes austriacos pueden. Pues desde el Frente Amplio consideramos que vamos a dar la pelea para que al Ministerio de Cultura se le permita seguir llevando la cultura a cada rincón de este país. Que se pueda hacer el festival en la Alta Talamanca. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.